Aunque quiero, no puedo ir a la fiesta y aunque quiera, no puedo ir a la fiesta. Aparte del tiempo verbal, que no está en el mismo tiempo verbal, en la primera das a entender que hay un factor ajeno a ti, sin embargo en la segunda frase hay un factor ajeno a ti, pero en parte tú tampoco quieres, hay dos factores, el propio que te condiciona y el otro ya que es ajeno a ti, es lo que entiendo yo. Bueno, pues en la primera yo creo que a mí me gustaría ir, pero no puedo porque hay algo que me impide. Pero en la otra, el subjuntivo, el presente subjuntivo, creo que sí. Bueno, el subjuntivo hace que estás en predisposición a que no quieres y además no puedes. Entonces es una negación que viene de algo tuyo y de algo que sea externo a ti. Quieres ir a la fiesta pero no puedes ir y aunque quisiera ir, no podría ir, no sé. Si es como condicional, ya está. Que en el sentido de querer, aunque quiero, no puedo ir, a lo mejor no puede en sí y aunque quiera, a lo menos que no se lo permite. No se permite él mismo ir a la fiesta. Y a lo mejor en el otro, en la primera, es que no lo dejan ir. ¿Quieres ir? No, pero... Una gente está diciendo que sí, que él quiere pero no puede ir y la otra te dice que ni siquiera sabe si quiere ir o no. Y... Que una duda. Sí. O sea, no me expliqué bien, pero está ahí... Que la primera es que quiere ir con seguridad y la segunda es como un futuro con dudas, ¿sabes? Que no estás seguro del todo, más o menos. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente, sí. Pues sí. Muy bien. Vale, bien. Mira, no tiene ni idea de eso. Genial. 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 Gracias.